Ahora para conversar sobre esta jornada electoral y un punto bastante específico que es la libertad de expresión y el informar tenemos vía Skype desde la ciudad de Tegucigalpa a Dagoberto Rodríguez Cuello, presidente del Colegio de Periodistas de este país. Dagoberto, bienvenido a CB24. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias Andrea. Un saludo a todo el pueblo costarricense. Bueno, es un placer para nosotros también poder contar con usted en esta parte de CB24 Noticias para conversar específicamente sobre un tema bastante importante y que además ha sido un tema bastante sensible en Honduras que es, uno, la seguridad de los periodistas y dos, la seguridad para informar al pueblo hondureño. Estamos a pocas horas de que se dieran acá unos comicios generales para elegir a las nuevas autoridades. ¿Cuál es el llamado que le hacen los periodistas, el gremio periodista, a los candidatos que ostentan la máxima magistratura en Honduras? Bueno, Andrea, como sabrás, el contexto político hondureño y estas elecciones son bastante atípicas. Primero porque por primera vez en Honduras se da un proceso de reelección presidencial, lo cual antes era prohibido por la Constitución de la República. Y por otro lado, diez partidos políticos están participando en esta contienda electoral de este domingo. En ese contexto se ha dado una situación bastante, diríamos nosotros, compleja porque, por un lado, los candidatos de la oposición han denunciado la situación de la situación de la reelección, que es ilegal, y por otro lado también han señalado, han denunciado una situación de fraude. En ese contexto, los periodistas hondureños hemos estado expuestos a una campaña también en contra del gremio periodístico, particularmente por uno de los candidatos que ha acusado a los periodistas de estar apoyando al gobierno, de estar coludidos con el gobierno, de estar vendidos con el gobierno. Y en el caso de Salvador Narrala, el candidato de la alianza de oposición, ha hecho fuertes críticas al gremio periodístico, a los periodistas hondureños, señalando de que prácticamente todos están alineados con el gobierno, porque siente que en alguna medida no se le ha dado el suficiente espacio. Aunque te diré que los medios han sido muy democráticos, en esta contienda electoral se le ha dado mucho espacio a los candidatos de los diferentes partidos para que puedan exponer sus propuestas a la ciudadanía hondureña, pero más ha sido una campaña de ataques, de señalamientos, de acusaciones, y muy poco hemos visto una situación de propuestas dentro de esta campaña. Sí, perdón, es que eso precisamente te quería preguntar, Roberto, porque nosotros los periodistas, pues de alguna manera nos acostumbramos a que nos ataquen porque informamos, a veces, al informar, la verdad, pues nos convierte a nosotros en el ojo o en el objetivo del ataque específico de quien se siente aludido. Pero, más allá de ejercer el derecho a informar, los candidatos, porque me estás hablando, son 10 candidatos, estos 10 candidatos realmente han mostrado sus propuestas, tienen propuestas distintas, es más de lo mismo, ¿qué dice el pueblo hondureño? Sí, básicamente, los temas puntuales y de acuerdo a las encuestas, la situación que más demandan los hondureños es resolver el problema de inseguridad, el desempleo y el acceso a la canasta básica y el poder adquisitivo. Frente a esos grandes problemas, los candidatos han presentado algunas propuestas, pero, básicamente, no son nada contundentes, es decir, ofrecen empleo, pero de manera generalizada, no dicen cómo lo van a lograr, ni cómo van a hacer, ni cómo van a reducir la alta tasa de desempleo. Igualmente, el tema de inseguridad, aquí se ha, en este gobierno, se ha hecho un, digamos así, un fuerte trabajo para poder reducir los niveles de violencia, homicidios, particularmente reduciendo la tasa de casi 80, 90% a cerca de 40, 50% en este último año. Bueno, frente a eso, realmente, las propuestas de los candidatos han sido bastante vagas, no han sido muy concretas. Nosotros lo que hemos visto, básicamente, es una campaña de ataques, de señalamientos, de volver a recordar el tema de la reelección ilegal. O sea, son situaciones que han estado en el tema, en el ojo del huracán durante esta campaña. Y dentro de ese contexto, los periodistas hemos estado expuestos, ¿verdad? Nunca como ahora hemos visto un ataque tan directo, tan frontal, por parte de algunos de los candidatos a los periodistas hondureños. En otras ocasiones, pues, han sido ellos los que se han atacado, han señalado, pero esta vez ha entrado dentro de este escenario los miembros de la prensa, señalándosele de corruptos, de vendidos, de que estar apoyando al gobierno. Es decir, una serie de epítetos que, al final, han afectado, en alguna manera, la credibilidad de los periodistas hondureños. Yo creo que los retos que hay es, básicamente, en cuanto al tema de libertad de expresión, y los retos que tendrá que enfrentar el próximo presidente es derogar una ley que se aprobó justamente este año en el Congreso Nacional que habla sobre la apología del terrorismo y que criminaliza la labor de la prensa. Esa ley ya está vigente actualmente, y cualquier periodista que un fiscal o un juez considere que hizo apología del terrorismo puede ir a la cárcel. Por otro lado, hay unas disposiciones, la ley de secretos oficiales, que establece también, criminaliza la labor de los periodistas, limita el acceso a la información pública. Es decir, hay una serie de situaciones que se conjugan, por un lado, el tema de violencia por parte de los candidatos hacia la prensa, y por otro lado, las limitaciones legales a la libertad de expresión que existen en este momento en Honduras. Dagoberto, en un punto específico, el punto este de las reformas que se hicieron a la ley, que habla de la apología del delito y que de alguna manera invitaría a la prensa a la autocensura, ¿verdad? Porque la prensa hondureña tendría a veces que autocensurarse para evitar, dependiendo del juicio de cada juez, valga la redundancia, caer en apología del delito. ¿No se había hablado de que se iba a crear una comisión en la cual iba a estar acompañada también por el Colegio de Periodistas para tratar de reglamentar esta reforma de forma tal que, pues, el periodista no se convirtiera en el objetivo de la justicia? Sí, en efecto, hubo algunos acercamientos con el Congreso Nacional, con la presidencia del Congreso Nacional, de parte de tu servidor y la Junta Directiva actual. Sin embargo, los análisis que hicimos por parte de juristas, consultamos juristas especialistas en materia de derechos humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, abogados constitucionalistas, y al final llegamos a la conclusión que no podíamos respaldar una reforma, una modificación a ese artículo, porque en su esencia vulnera el principio de la libertad de expresión. De modo que lo que planteamos nosotros en la comisión que se organizó es que lo mejor era que se derogara totalmente el artículo 335B que habla sobre la apología del terrorismo. Sin embargo, no hubo voluntad por parte de los diputados en derogarlo, se hizo la reforma, se pidió la consulta a la Corte Suprema de Justicia y se interpusieron varios recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Eso está pendiente, el Poder Judicial no lo ha resuelto. Imagino que por la situación política que hay actualmente en el país, nosotros lo que estamos considerando es que si no va a haber una derogación de este artículo que vulnera, como te repito, en esencia, el principio de la libertad de expresión establecida en la Constitución de la República, tendremos que acudir a instancias internacionales, en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, ha sido un placer que nos acompañaras en estos minutos aquí en CB24 Noticias. Sin duda, el pueblo hondureño está invitado este domingo a ejercer su derecho al voto. 30 segundos para un mensaje a esos hondureños que aún están indecisos por votar. Pues finalmente invitar a todos nuestros compatriotas a que voten, que realmente busquen aquellos candidatos que, o opten por aquellos candidatos que realmente hayan ofrecido propuestas reales y que tengan una trayectoria de ética y de moralidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!